Por favor me pone la 11. Gracias. ¡Que vive Ecuador! Y gracias a ese cariño. Gracias. ¡Eso! Y esto es para bailar y gozar al ritmo. De hecho, sí, la ecuatorianita de oro. A ver, vamos, palmas. A ver qué pasó con esas palmitas. A ver. A ver, acá. ¡Va Ecuador al vino! A ver. Ya no quiero vivir en este carcuelas. Porque lo que tenía se llevó el río. Ya no quiero vivir en este carcuelas. Porque lo que tenía se llevó el río. A ver. Ya me voy, yo ya me voy. Ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. Al oriente a trabajar. Palmas arriba, a ver. A ver las palmitas, a ver. Jullicio a las mujeres, a ver. ¡Que vive el Ecuador! ¡Los hombres! ¡Que vive el Ecuador! ¡Viva! Hombre, llevo grabado en mi pensamiento. Y olvidarme de ti nunca podré. Hombre, llevo grabado en mi pensamiento. Y olvidarme de ti nunca podré. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. Para el oriente a trabajar. Palmas arriba, a ver. Sí, sí, sí. A ver, arriba todo. Estados Unidos, a ver. Nueva York. Arriba. Se vale bailar, a ver. Saquen su pareja. Cuando vayas a bailar, no te olvidarás. Ven, cuando vayas a bailar, no te olvidarás. A ver, ¿qué pasó con los ecuatorianos? Vamos a ver, que vive el Ecuador. ¡Qué más! De nada de acá, que vive el Ecuador. Sí. Ecuador arriba, a ver. Sí, sí. Ponga su pareja, ponga su pareja, ponga su pareja, pasito tú y tú. Ponga su pareja, ponga su pareja, ponga su pareja. Ponga su pareja, pasito tú y tú. Póngase a bailar, póngase a bailar, póngase a bailar, pasito tú y tú. Póngase a bailar, póngase a bailar, póngase a bailar, pasito tú y tú. A ver, palmitas arriba, a ver. Sí. Hola. Bien, así se baila. Bien. Que me den un beso, 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 pasito tú y tú. A mí también. Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tú y tú. Que me den un beso, que me den un beso, pasito tú y tú. Palmitas arriba. Y con esa bendición, hasta una próxima oportunidad. A ver, a ver. Gracias, Nueva York. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Georgina.